Los indígenas realizaban labores de recolección de frutos de pancoger y cacería cuando accionaron accidentalmente una mina antipersona en Dabeiba, occidente antioqueño. Un compañero indígena pisa una mina antipersona que acaba con su vida y deja herido a dos compañeros más. Falleció un joven de 24 años de edad y padre de tres hijos. Unas 200 familias de siete comunidades indígenas están confinadas en zonas selváticas entre los municipios de Frontino, Dabeiba y Murindo por la presencia de actores armados en la zona. Hoy hemos denunciado que es el ELN en principio quien ha estado instalando este tipo de minas. Nosotros queremos llamar a todos los organismos de derechos humanos, al gobierno nacional y al mismo ELN a que respeten los territorios y que procuremos por un escenario de paz y de respeto por la vida de la gente. Los dos heridos se recuperan en la comunidad porque no han podido ser desplazados a ningún centro asistencial pues se encuentran a dos días de camino por trochas.